Hola que tal les saludo a este viernes 18 de febrero del 2011, que bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea para despedir la semana bien informado. A un mes del inicio de la cumbre Tajín 2011, el secretario de gobierno Gerardo Buganza Salmerón encabezó la reunión interinstitucional para afinar detalles de la celebración que se llevará a cabo del 17 al 21 de marzo en el parque temático Taquilzucut en Papantla. En el encuentro se establecieron los dispositivos de seguridad y vigilancia para el desarrollo del proyecto y realización del Festival de la Identidad, como también se le conoce a esta fiesta. Se revisaron las acciones que se emprenden para la correcta vialidad en las carreteras que llegan al Tajín, además de la ampliación de la red telefónica en coordinación con Telmex. Como consecuencia del cambio climático, México debe enfocarse a la producción doméstica, de lo contrario sus habitantes podrían pasar hambre. Antes solo se importaba el 20% y ahora es un 40% y con la situación de escasez de granos en otros países eso traería graves consecuencias, advirtió el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Carlos Cortés García. Todos los organismos internacionales ortodoxos están recomendando que tiene que producir un país al menos el 75% de lo que consume, entonces se vuelve prioritario aumentar la producción doméstica, ¿por qué? Porque depender de importaciones a un nivel muy alto es muy peligroso, no va a ser un tema de precios como el trigo de los rusos, no es cuánto vale, no lo van a ver, no van a soltar un solo kilo mientras no tengan abasto doméstico. El delegado de la Zagarpa en el estado de Veracruz, Carlos Alberto Hernández Sánchez, mencionó que para Veracruz se destinarán 1.146 millones de pesos de los cuales 238 serán del gobierno estatal y el resto de la federación para proyectos productivos. Del seguro al campo dijo ya está encaminado. Ya están caminando, el seguro que se contrató el año próximo pasado fue a través de Agrocemex y de Proagro. Ya están caminando, aquí ya se hizo una comisión y los cañeros que eran los que más estaban reclamando ya se pagaron más de 9 mil hectáreas, 8 millones de pesos. ¿Hay pendientes todavía de afectaciones? Claro, hay pendientes. Al ser cuestionado por la prensa sobre su posible salida de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el titular de esa dependencia mencionó que él está trabajando y por el momento están otorgando apoyos al sector que resultó con afectaciones luego del paso del huracán Carp y la tormenta tropical Mateo. Nosotros tenemos de manera conjunta una base de datos que nos dice que más de 7 mil hectáreas han sido dañadas de alguna forma y que de esas alrededor de 1.700 hectáreas han sufrido afectaciones al 100%. De esas 1.700 hectáreas estamos haciendo un programa aquí entre el gobierno federal y nosotros a través del programa de atención a contingencias climatológicas. Boca del Río ha recibido participaciones federales desde el primer mes y junto con el buen ingreso municipal que sin duda es muestra de la confianza ciudadana depositada en el ayuntamiento a través del impuesto predial. Ambas partes suman una cantidad considerable que les ha fortalecido para hacer la obra pública con la que ya arrancaron en el municipio, así lo mencionó el alcalde de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, al estar presente en el concurso de escoltas. Previo a la inauguración de la macroferia universitaria 2011, la alcaldesa del municipio de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, mencionó que quedará prohibido que turistas acampen en sus playas porque se busca mantener la imagen de limpieza de este bello puerto. Señaló que no se trata de una prohibición sino de hacer respetar el reglamento que aquí se tiene. Es simplemente el invitarlos a que respeten nuestra ciudad, así como nosotros cuando vamos a otros lugares lo hacemos también, nos adecuamos a la normativa de cada una de las ciudades. De igual manera se trata de que vayamos estableciendo estos lineamientos y principalmente que disfrutemos con mucho orden lo que es una fiesta tan de alegría y de tanta importancia como es el Carnaval de Veracruz. En las próximas semanas la Dirección de Obra Pública del Ayuntamiento de Veracruz podría aprobar una partida de 14 a 20 millones de pesos para la rehabilitación de 250 escuelas que se encuentran en mal estado y que requieren de una urgente manita de gato, dijo el director de educación, Juan Alberto Salas Muñoz. Esto se va a manejar ya con un presupuesto que ellos traen de un promedio de casi 30 o 33 millones de pesos para las escuelas aquí del municipio. ¿Qué sería para qué? Esto sería para... ¿Rehabilitar o qué? Sí, sí, lo que traen yo sé para la concorción de algunas escuelas que se están ya para hacer las nuevas, otras serían para poderlas tener en rehabilitación, que es lo que tendríamos a manejar, que es demandas. Reitera el gobierno mexicano que no entregará a Florence Casés a Francia porque no hay garantías de que en ese país cumpla su condena de 60 años de cárcel por secuestro, un delito que se sanciona con la pena máxima, castigo que pueden esperar todos los que sean condenados en México por ese grave delito, ya sean mexicanos o extranjeros. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó además que el presidente Felipe Calderón se haya comprometido en el pasado a repatriar después de ser sentenciada. Con disparos al aire y lanzando gases lacrimógenos, la policía repelió a miles de manifestantes que también se enfrentaron con los partidarios del presidente Yemení durante la jornada de furia este día de protestas a nivel nacional, según sus organizadores. Por lo menos cuatro personas resultaron heridas, mientras que un grupo de manifestantes prendió fuego al edificio municipal de la ciudad portuaria de Adén y un opositor murió en las protestas antigubernamentales que llegaron a su octavo día en Yemen, dijeron varios testigos. Durante la presentación de la edición número 12 de la Cumbre Tajín, Salomón Bas Bas, director general, expresó, Cumbre Tajín es una buena noticia para México, pues lo que tiene que decir el festival es importante para México y para el mundo, porque aquí hay una cultura viva, una ciudad con muchos tesoros que mostrar. Por ello cuenta con el apoyo del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa. Bas Bas, ya conocer el elenco artístico que participará en la cumbre, pero sin duda que una de las noticias que más impactó a los asistentes fue el anuncio del concierto que dará Miguel Bosé el 19 de marzo. Bueno, pues ya tendremos que ir a festejar nuestro cumpleaños por allá por la Cumbre Tajín. Yo me despido, pero a continuación recuerdes viernes y la dejamos con nuestra compañera Alba Hernández en su sección de cine. A mí solo me resta desearle que pase usted un excelente fin de semana. Que descansa. Esto fue tomado por un exorcismo en Chorin. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles como cada viernes y comentarles que por fin llegó a las salas veracruzanas el rito. Película basada en una historia real que aborda el tema del exorcismo, en la cual participa el gran actor británico Anthony Hopkins, reconocido por su papel de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. En el rito Anthony interpreta a Lucas, un sacerdote exorcista que termina perseguido por el demonio. A decir del actor en su reciente visita a México, en la cita se debate respecto a si existe el diablo como una entidad antropomórfica o si es solamente una aberración psicológica. El amor y otras adicciones es una comedia romántica protagonizada por Anne Hathaway, bella actriz que estelarizó El diablo visita a la moda y diarios de una princesa. Maggie es una mujer encantadora, con un espíritu indomable que no dejará que nada ni nadie la ato. Mientras que Jimmy es un carismático vendedor de productos farmacéuticos, lo cual le ayuda en la conquista de mujeres. Ambos terminan envueltos en una adicción involuntaria, no solamente de amor. Y para aquellos que disfrutan de los musicales, es de Encanto, Burlesque, con las cantantes Cher y Cristina Aguilera, una cinta que ha sido fuertemente criticada, pero pese a ello es y será del gusto de los fans de las artistas. Entre otros estrenos están Cansada de Buscar Marido, Sonata para un Hombre Bueno, Año Bisiesto y Ágora, La Caída del Imperio Romano. Esto ha sido todo en el mundo del cine, yo les deseo un fin de semana de película. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!